Y nuevamente Para todas las jugadoras y jugadores ¡Vamos, Persipipa! ¡Vamos, Persipa! Me emocionaste Con muchos hombres me engañaste Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con él Pasas la noche con un y otro Como el dinero de mano en mano Cómo me duele el corazón Al ver que actúas de esa manera Siento una rabia Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te aprovechas desde mi nobleza, mujer malvada sin corazón. Me dices sí, me dices no, estás conmigo, estás con él. Pasas la noche con un y otro, como el dinero de mano en mano. Cómo me duele el corazón al ver que actúas de esa manera. Siento una rabia, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Qué jugadora me ha resultado tan vanidosa en el amor. Cuando se trata de una jarana, vienes con Barney a vacilar. Qué jugadora me ha resultado tan vanidosa en el amor. Cuando se trata de una jarana, vienes con Ever a vacilar. Qué jugadora me ha resultado tan vanidosa en el amor. Cuando se trata de una jarana, vienes con los ángeles a vacilar. Qué jugadora me ha resultado tan vanidosa en el amor. ¿Cuánto se trata de una jarana, vienes con los ángeles a vacilar? Es tu osito Barney, para que nunca te olvides. Pipa Producciones. Para el profesor Juan Pipa, allí. A ver todas las palmas, todos, 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 todos ustedes que me están mirando, ahí. A bailar, a bailar, a bailar todo el mundo. ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tan importante es el ante a mí? Ay, lo que pasa eres interesada, te gusta el dinero y su fortuna. Deja tu orgullo, deja tu vanidad, vente a mis brazos y deja de sufrir. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ah, dinero, amor, más amor, también se dará amor. ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tan importante es el ante a mí? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tan importante es el ante a mí? Deja tu orgullo, deja tu vanidad, vente a mis brazos y deja de sufrir. Deja tu orgullo, deja tu vanidad, vente a mis brazos y deja de sufrir. Convéncete, mira, que tu hermosura y llanto se convirtió, creías, pensabas, que con el dinero todo era felicidad. Convéncete, mira, que tu hermosura y llanto se convirtió, creías, pensabas, que con el dinero todo era felicidad. Música Música Convéncete, mira Que tu hermosura y llanto se convirtió Creías, pensabas que con el dinero Todo era felicidad Convéncete, mira Que tu hermosura y llanto se convirtió Creías, pensabas que con el dinero Todo era felicidad Baila, baila Candicas, tope, micha Siempre Cajamarca Los amigos del oriente peruano Cajamarca Cajamarca Estoy bien convencido Que ya no amo a nadie Ahora solo vivo Solo para odiar Estoy bien convencido Que ya no amo a nadie Ahora solo vivo Solo para odiar Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena Esa es la causa Que ya no se quiere Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena Esa es la causa Que ya no se quiere Ya no sé querer Ya no sé amar Esta mi vida Ya no es vida Ay corazón Ay corazón Estoy bien convencido Que ya no amo a nadie Ahora solo vivo Solo para odiar Estoy bien convencido Que ya no amo a nadie Ahora solo vivo Solo para odiar Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena Esa es la causa Que ya no se quiere Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena Esa es la causa Que ya no se quiere Por eso ando llorando Por eso ando cantando Si me engañaron ¿Qué importa? Si solito soy jueves Por eso ando llorando Por eso ando cantando Si me engañaron ¿Qué importa? Si solito soy jueves ¿Qué importa? Si solito soy jueves Por eso ando cantando Si solito soy jueves Por eso ando cantando Si solito soy jueves Por eso ando cantando Por eso ando cantando Si me engañaron Si me engañaron ¿Qué importa? Si solito soy jueves Por eso ando llorando Por eso ando cantando Si me engañaron ¿Qué importa? Si solito soy jueves Música Es Celosito Barrio, Ever Cotrina y Los Ángeles del Perú Música Arriba Perú, arriba Perú Música 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 Estoy buscando una mujer para el futuro de mi hogar He recorriendo todo el Perú, pero ninguna me convenció Estoy buscando una mujer para el futuro de mi hogar He recorriendo todo el Perú, pero ninguna me convenció La Cusqueñita jugó conmigo, la Purimeña me traicionó Con la Ayacuchana me engañó, con la Arequipeña con otro se fue Decepcionado del sur estoy, hacia el oriente me errumé En la Bucalpina me engatuzó, con sus maridos me hizo pegar Música 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 Mis amigos de Ancash Así se bailan Vamos Cajamarca Trujillo Las mujeres son como el diablo, parecen parientes del Alacrán Cuando se enteran que uno es pobre, alzan la cola, luego se van Las mujeres son como el diablo, parecen parientes del Alacrán Cuando se enteran que uno es pobre, alzan la cola, luego se van Música Los Ángeles Música 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 Te quise mucho, te adoré mi amor, fuiste para mi, mi primera vez Música 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 Luz de mis ojos, eso eres tú, néctar de mis labios, también eres tú, contigo aprendí, llorar por amor, por ti aprendí, sufrir por amor, Música 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 Todos dicen que yo soy, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un cobarde por llorar, todos dicen que yo soy, un No tienen nada que hablar, sin saber nada de mí Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme tomar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme tomar, yo sabré por qué Todos dicen que soy un cobarde, un borracho por llorar No tienen nada que hablar, sin saber nada de mí Déjenme, suélteme, déjenme tomar, yo sabré por qué Salud, salud Y si me encuentro en las cantinas es por querer la olvidar No es por ser un borrachito ni un cobarde por llorar Y si me encuentro en las cantinas es por querer la olvidar No es por ser un borrachito ni un cobarde por llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir, déjenme tomar, yo sabré por qué Aunque soy chiquito como un ratón, cuido a mi novia como un león Si alguna vez me lo quieren quitar, con garras con dientes la defenderé Aunque soy chiquito como un ratón, cuido a mi novia como un león Si alguna vez me lo quieren quitar, con garras con dientes la defenderé No sé si alguna vez me lo quieren quitar, con garras con dientes la defenderé No verán, cuido a mi novia como un león Que me lo quieren quitar, con garras con dientes la defenderé No sufrir, déjenme tomar, yo sabré por qué Salud, digamos, la defenderé No sufrir, déjenme anschar, un borrachito ni un pecto ni un bar No sufrir, déjenme tomar, yo sabré por qué Y si alguna vez me lo quieren quitar, yo sabré por qué Aunque soy chiquito como un ratón, cuido a mi novia como un león Si alguna vez me lo quieren quitar, con garras, con dientes la defenderé Aunque soy chiquito como un ratón, cuido a mi novia como un león Si alguna vez me lo quieren quitar, con garras, con dientes la defenderé Y como baila la gente linda y aullita Vamos chivoritos, Michael y Estefany Casas Y el filósofo Casas en el escenario con su bar ¡Ahí! ¡Vamos así! ¡Pipa Propulsiones! ¡Pipa Propulsiones! Esta canción para ti con amor Aquí están plasmados mis sentimientos Del Osito Barni y Ever Cotrina con amor Para ti ¿Qué me pasará? Si hoy estoy llorando, es por ti mi amor ¿Qué me pasará? Si hoy estoy llorando, es por ti mi amor Hace cuatro días tomando estoy Solo por tu culpa, ingranda mujer Hace cuatro días tomando estoy Solo por tu culpa, Carmencita mi amor Hace cuatro días tomando estoy Solo usted, usted que me vea, amigo mío Son mi consuelo, sus palmas Sus notas, realzan ser Puedes irte ya Si ya no me amas, puedes irte ya Puedes irte ya Si ya no me amas, puedes irte ya Solo esta cantina que el testigo será De mis sufrimientos por un mal amor Solo esta cantina que el testigo será De mis sufrimientos por un mal amor Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás 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 Si por tu culpa yo me muero Para los hermanos Rosales León Néstor Y Gregoria Rosales Rico se baila, ¿no? Para todas las damas bonitas De mi querido Perú Linta como una flor Todas son lindas, todas ustedes son lindas Tú eres como una flor Que naciste en el campo Tú eres como una flor Que naciste en el campo Dentro de todas esas flores La más bonita eres tú Dentro de todas esas flores La más hermosa eres tú No sé qué encantos tengo Dentro de mi corazón No sé qué encantos tengo Dentro de mi corazón Hasta las flores marchitadas Recuperan su aroma Hasta las flores marchitadas Recuperan su aroma Flores 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 Existen en el mundo Dentro de esa multitud La más hermosa La más fraganciosa Eres tú, mi amor La más aromática No sé qué encantos tengo No sé qué encantos tengo Dentro de mi corazón No sé qué encantos tengo Dentro de mi corazón Hasta las flores marchitadas Recuperan su aroma Hasta las flores marchitadas Recuperan su aroma Controillería Despertarías Recuperan su aroma Imágenes Fin Lo